tuyo en cabina no es nada malo que no tengamos muchos disturbios estoy incómodo y hoy tú te incómodo la que pasó que pasó no es indignante indignante así que esta plataforma hay haya servido si de punto de empuje para que una persona esté dando tantas informaciones para mí especulativa con piranoides y aquí nosotros tenemos un equipo en el recetario de médicos especializados del tema de la cardiología y en otras áreas sin embargo se han se han dado una cantidad de informaciones que yo creo que pone a la república dominicana y a la población en taquicardia valga el concepto porque bueno se está acusando que cada muerte que se produce de manera sospechosa sutil obedece a la inyección del coronavirus y ustedes aquí en este programa que son médicos que son del área no han hecho las aclaraciones pertinentes de hecho ese señor en una ocasión que señor tú me está hablando el que estaba en esto no es radio que no es radio no se atreva a venir a la recetario bueno pero este si se es tan grande yo no visto estudios tan fuerte cualquiera le coge miedo cualquiera le coge pero bueno él no viene pero él estaba ninguneando a tolentino al 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 mismo al mismo cómo se llama el gurú ariel a la misma esta muchacha cómo se llama y el lisbeth santos sin embargo este es un este es un escenario idóneo para que si usted sabe mucho sobre eso venga aquí realmente si quiere dar un aporte a la sociedad ahora lo que no sirve solo lo de esta plataforma nosotros sí claro que claro que sí vas a atacar también yo no soy médico yo sí te puedo hablar desde el punto de vista del comportamiento los procesos cognitivos pero no del punto de vista cardiovascular y ese tipo de cosas aquí se están confundiendo muchas muertes y ahora se quieren sacar todas esas muertes por el lado del tema de la cardiología un infarto no pero eso ponía una taquicardia a yo durmiendo me puedo morir sin más para aquí ni más para allá el número dice algo muy simple hay estudio por cada joven que se muere de un infarto de menos de 25 años hay 10 que se suicidan como la causa número uno de muertes en jóvenes número uno número dos y número tres está el suicidio no el infarto o sea el el suicidio es diez veces más común que el infarto en gente joven entre queda más o menos de 25 para abajo de 30 para abajo depende también el país en república dominicana la mayor tasa de mortalidad en jóvenes es por accidente de tránsito claro no el mundo entero después de accidente de tránsito lo que viene es el suicidio sí y las dos son psiquiátricas porque las dos son psiquiátricas el accidente de psiquiátrico 75 por ciento está envuelto en serio el 75 por ciento de los accidentes de tránsito mortales está envuelto al alcohol el alcohol es un problema psiquiátrico pero otra cosa esto hay voy entonces tenemos a un mundo atención a un mundo donde las dos primeras causas de muerte de gente joven son accidentes y suicidios y los cardiólogos siempre salen al prota a querer protagonizar un problema esa esa carta ridícula a científica hecha por los cardiólogos dominicanos que van a venir el jueves a este programa porque ellos iban a venir que yo hablo el jueves que hablen pero yo no voy a venir porque yo no lo voy a no le voy a echar el jabón en la sopa ellos lo vas a solos que sepan los cardiólogos del país y del mundo que se creen los protagonistas de la medicina porque se le ha dado ese protagonismo que en jóvenes las dos causas de muertes principales son directamente de psiquiatría los accidentes con la droga y el alcohol y el suicidio esas son las dos causas más comunes usted vio la sociedad de psiquiatría hacer una carta diciendo que hay que revisar porque si estamos hablando de los casos que han pasados han pasado perdón en los últimos días quien probó que son no no yo no es ciencia yo no he visto estudios todo esto esta mañana bueno hace unos minutos el doctor se nincaba estaba hablando por el fallecimiento de la hija de yolanda martínez y él dijo yo entiendo que se apresuraron al decir que fue un infarto porque al minuto de encontrar la fallecida dijeron ya fue un infarto al miocardio dijo eso lleva una serie de estudios pero además estaba diciendo porque ahora quieren asociar todas las muertes de jóvenes que son infartos cuando se sabe que no lo es pero además él dice sea comprobado que la vacuna o por lo menos en el 90 por ciento de los casos no es la que provoca el infarto sino que viene que él decía y eso muy interesante él viene él dice hay un exceso de estrés en la juventud hay un exceso de ansiedad depresión hay una serie de factores psiquiátrico que están detonando unas condiciones orgánicas y yo no sabía hasta qué punto un problema psiquiátrico puede detonar un problema orgánico pero tú entendiste lo que te quise decir claro pero pero hay los accidentes mortales el setenta y cinco por ciento eso no tú sabes de quién es ese estudio la palik de pan american life insurance company los se sabe que envuelto en los accidentes está el alcohol en más de un setenta y cinco por ciento es un problema psiquiátrico y si después viene el suicidio ese otro problema pero el doray muerte por accidente que de acuerdo a su naturaleza y la manera como se producen uno podría especular que son suicidios que son suicidios también eso se sabe un tipo a ciento ochenta kilómetros por hora con un celular grabándose se supone que debe haber también como el jovencito que se mató aquella vez que se partió aquí en la nacaona porque suicidio si no hay intento yo no tengo un intento ni una intención de yo morir cuando un paciente cuando un paciente con 63 años fumador le da un infarto y sigue fumando como tú le llamas esa actitud eso se llama eso se llama negación el proceso de negación es un proceso patológico del ser humano es una enfermedad mental la negación la negación es la causa número uno por la cual la mayoría de las personas nos ha no hacen los tratamientos médicos que se le indican y no son exceso de optimismo de no no a mí no va a pasar otra vez bueno dentro de la persona que tiene le tiene significado a la vida que tiene cosas de que agarrarse en la vida que tiene un sentido reducen la cantidad de actividades que pueden poner en riesgo sus vidas contrario a esas personas lo que pasa que algunas quieren meter esas actividades que son muy arriesgadas en vez de suicidarte porque suicidio también tiene un estigma el suicidio todavía es un tabú claro y a nivel religioso es un pecado mortal bien ahora hay pero ya la religión cambió porque se dio cuenta que era una estupidez y una ignorancia de los curas plantear que el suicidio es un pecado cuando es una enfermedad eso ha cambiado el 97 por ciento de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental y ya la iglesia moderna el mismo papa lo ha dicho el suicidio es un problema mental entonces no puede considerarse una enfermedad un pecado el homicida suicida tiene una enfermedad mental en buen punto ese es otro punto que lo hemos tratado 436 veces en los medios y nunca se ha tratado esa parte porque es la parte menos popular exacto que es la de nosotros detrás de cada homicidio yo no llamo feminicidio pues son homicidios si el homicidio va acompañado de un suicidio automata automáticamente cambia la fisiopatología y la estructura bio psicosocial de ese hecho el fenómeno cambia desde que se suicida el otro tú habito alguna vez un hombre que mate a otro hombre y se suicida no si eso no pasa entonces hay una situación especial en estos pacientes por eso yo digo cuando hay un feminicidio como le llaman ahora si el feminicidio va acompañado del suicidio del victimario entonces cambia inmediatamente el patrón psicológico forense de ese caso es un punto importante en el caso de que un hombre mate a otro hombre no se suicida y porque con la mujer sí por la razón por la que la por la pasión porque la es que es que el estado de amor y de pasión es patológico el amor es patológico obviamente espérate porque porque de hecho el enamoramiento y la pasión celosa son situaciones el exceso oye este depalle todas las emociones del mundo eran evolutivamente necesarias claro cuando la emoción deja de ser evolutivamente necesaria se convierte en un síntoma psicológico cuando la pasión deja de ser una necesidad evolutiva se convierte en un síntoma psiquiátrico el celo por ejemplo el celo la rabia en un momento dado tú tenía que sacar rabia para embrujarte al león porque si no te incomodaba con el león te iban a matar a la familia entonces la violencia siempre fue un mecanismo de defensa del hombre de supervivencia y conservación de la especie claro cuando dejó de ser la violencia un mecanismo evolutivo necesario se convirtió en un síntoma bueno pero en una patología pero doctor dentro del contexto social es la sociedad la que establece lo que es patológico no es patológico a través de sus especialistas fuera de ahí tú no me puedes decir que que un comportamiento en el ámbito animal puede considerarse como patológico sin embargo si este animal los animales no se suicidan hay hay estudios que los delfines que salen que las ballenas que salen hay unos estudios de los monos bonobos de ciertas conductas que parecen suicidas pero realmente el suicidio no es intuitivo no el suicidio es patológico en el 95 para que sea suicidio debe haber una voluntad debe haber conciencia sea el sujeto es quien determina y dice yo llegué hasta mi límite ya de aquí para adelante yo no puedo resistir porque no tengo capacidad de afrontamiento porque no tengo grupo de apoyo porque la vida no tiene sentido lo mejor es y eso de hecho los existencialistas de hecho los existencialistas como albert camus por ejemplo tienen tienen ese enfoque de que cuando la vida es un como te digo es un absurdo el absurdo el mito de sí 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 fue el mito de sí 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 claro pero al final cuando tu vida se convierte en una monotonía como sí sí fue lo único que hacía en el día subir la piedra y esa piedra bajaba en la noche así es entonces ya hay que ponerle fin a la vida sin embargo él dice al final él hace un canto a la vida dentro de su absurdo sí pero él siempre lo que pasa es mira los filósofos de la mente lo que estamos trabajando la mente realmente del área científica no no este galloloquismo que hay en los medios sino la gente que está en eso hablamos de la mente intencional la mente fenomenológica y la mente mixta o sea que hay parte que es intencional parte que fenomenológico y el suicidio lo que se ha demostrado médicamente científicamente psicológicamente psiquiátricamente en neurociencias es que es una conclusión mental donde está estimulada el efecto negativo la historia negativa tú sabes muy bien que un hombre recuerda más un hecho traumático claro que es un hecho bueno y eso tiene una explicación neuro bioquímica eso tiene que ver con la sobrevivencia precisamente te voy a dar un ejemplo a ustedes dos que están aquí que están haciendo el programa hoy porque vinieron se alarmaron a porque vinieron que en esto no es radio que porque no al recetario claro que sí porque no al recetario pero de dónde puede ese muchacho venir al recetario con qué background pero abuso ese muchacho pero ahora por los tobillos a mi medicina porque no es médico no puede venir aquí porque no es médico que abuse con quien lo busque porque hay cosas que él dice que no son mentiras tampoco tú tienes que entender esa parte hay cosas que él dice que no son mentiras no claro que no hay falsedades hay mentiras una de los grandes peligros de la vida es la mediocridad médica la iatrogenia claro es la causa principal claro de complicaciones médicas somos los propios médicos que complicamos la situación pero eso no se trabaja y en un país donde el médico tenga un nivel mediocre a malo a veces peligroso ponerse en manos de algunos médicos entonces él tiene en ciertas cosas sus verdades entonces lo que él plantea sobre los efectos del medicamento que se administró durante la pandemia por el covid no cae dentro del no trae dentro de la esfera de la i no no eso es eso es estupidez y galloloquismo y teoría de complicación de un carajo a la vela que no tiene ningún tipo de preparación preparación científica en el mundo pero déjame terminar papa en el mundo se pusieron 28 mil millones de vacunas si tú te pones 28 mil millones de vacunas es lógico que algo pase la vacuna del covid resolvió un problema resolvió un problema que se abusó de la vacuna en un momento dado posiblemente pero tú sabes cuál es la parte que va a pasar a la historia y que se va a revisar no fue la vacuna la vacuna resolvió no lo que se debe revisar en el mundo fue el tratamiento médico de los primeros seis meses del covid donde los médicos dieron muchos tumbos hicieron muchas cosas hasta que no apareció el anticoagulante hasta que no se dio cuenta que había una tormenta inmunológica en el covid que era lo que estaban matando a los viejitos el covid estaba matando gente estaba matando gente de edad eso se sabe entonces no metamos la vacuna porque es que la vacuna siempre va a traer un grupo antivacunas siempre va a tener teoría de conspiración pero quién maneja una teoría de cooperación un religioso a que un científico a que un inmunólogo sí pero habían en el mundo hay cuatrocientos mil médicos que todos estaban conscientes de que la vacuna iba y punto yo yo vi que él se basó en anécdotas no voy a hablar algunos ejemplos pero mira esto ni va a venir aquí porque no puede venir este programa por dios hay que ponerse en el lugar de quien habla también para tú entenderlo existe lo que se llaman los eventos contingenciales su abuelo contingenciales su abuela la medican y muere dos semanas después qué pasó ahí cuál es la conclusión perdón el programa va a empezar ahora como fue pero 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 tú vienes a hablar lo mismo que este porque te me está atacando con lo que pasó con los muchachos no es que el recetario yo no sé cuando cuando tú cuando gente encuentra el retardado y y personas con problemas mentales lo traen a la radio que vaina pero no está pasando es hombre preparado lo que hace lo que hemos hecho hasta ahora que creo una dieta incluso una vaina una dieta para envenenar a ser mismo no 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 perdón perdón el día que yo necesite un entrenador lo busco a él ah porque porque sabe su vaina ah porque tú no es un loco viejo en su área claro porque en su área no es un loco viejo lo que pasa es que él quiere él parece que estuvo traumatizado parece que quiso estudiar medicina eso eso tenemos que haberlo es como que quiso y por qué no lo traemos aquí que habla aquí no se atreve cómo que no no se atreve vamos a invitar ábreme el micrófono a mi favor sí señor en este mismo momento le estoy abriendo el micrófono número 2 a el señor vamos a hacer una pausa para empezar este asunto vamos ciérrame ciérrame todo esto el jefe él el jefe él yo sabía que jefe era él continuamos en este momento hubo un disturbio por la aparición del licenciado Eladio Hernández el dueño del programa el dueño del programa entonces le dicen ahora el culpable sí yo el culpable un diluvio un diluvio está lloviendo diluvio son las aclaraciones que no hacen las personas que vienen a otros programas el programita que nos quita regularmente media hora 45 minutos no hey esto no es radio esto no es radio esa es mi opinión esa es mi opinión esa es mi opinión eso no es radio bueno eso justamente esto no es radio eso bueno fácilmente fácilmente esto en radio le paga el salario usted o yo tengo cuidado eso es seguro me iba a callar pero voy a continuar tú no sabes que los anuncios de nosotros que no existen porque aquí no van a venir anuncios del gobierno parece por ti porque tú atacas mucho el gobierno tú Iván le han quitado todo el anuncio al gobierno no tú no quieres nosotros estamos subsidiados aquí que bueno ajá estamos subsidiados entonces deja de estar privando cuando esto no es radio tú lo dejas porque ellos son los que facturan lo que yo quiero decir es que hay un elemento que no se ha mencionado los jóvenes muchos jóvenes no los jóvenes muchos jóvenes y en una investigación que se hizo en un instituto en en un lugar de investigación de aquí del país se encontró que los jóvenes de 18 16 15 años están absorbiendo vape ¿cómo se dice? vape vape el vape el vape el vape produce hipertensión produce alteraciones déjate de hablar de eso que eso tú no sabes yo no sé de eso esa maldita vaina de estos médicos que creen que ellos son los dueños del conocimiento ellos son los dueños del conocimiento pero tú eres el sabe coño tú estás igual tú estás igual que el otro que dice yo estoy refiriéndome pero yo estoy refiriéndome a un hecho a un hecho que se ha investigado a un estudio que los jóvenes que están usando eso y que tú lo ves en la calle incluyendo a uno que yo tengo a mi derecha oh estirando humo placenteramente y un humazo eso no es humo bueno lo que sea tú tienes uno eso no es humo el asunto el asunto es que ese tipo de instrumentos ya hemos hablado muchísimas veces del vape y hemos dado a la gente el problema del vape pero no se ha entendido ¿quién entiende en este mundo? ¿por qué tú no ves que cualquier gallo loco viene y comienza a tirar teoría de conspiración y la gente vende? no, no pero esto es increíble entonces a veces como tú decías ¿cómo es posible que personas jóvenes inteligentes del programita ese que yo señalé pueden ser seguidores pueden invitar a personas que lo único que hacen es desinformar desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista de la salud que es peligro que es peligro es traerlo a que supuestamente diga la barbaridad de que estuvo diciendo ese señor pero y hasta cuando nosotros vamos a seguir escuchando las barbaridades en esta jodida media isla ¿cómo es posible eso? eso se oye en cualquier parte pero ¿cuál señor? yo no puedo creer que usted habla de Juan Carlos Simón existen ¿y a quién fue que trajeron que estaba hablando de es una eminencia en este país cuidado ¿en mi qué? eminencia en este país ¿en mi qué? ¿en mi qué tú dices? una eminencia en este país salud física y preparación el tipo duro 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 ¿qué es lo que es duro? duro ¿y a quién más ustedes conocen? hay muchos hay muchos hay muchos muchas gracias muchas gracias entonces no me digan que duro en el país hay mucha gente entrenado pero el tigre sabe su vaina que él es una autoridad mediática en ese término del fisiculturismo hay que admitir mediático excelente yo no te estoy diciendo en cardiología en neurología él no es médico pero está bien pero habla de eso los espacios que ustedes dejan vacío eso es cierto ustedes por incompetencia comunicacional de ustedes lo ocupa otra persona nosotros hicimos ahora yo no permito que en psicología gente que no haya estudiado psicología pero yo lo desmiento de una vez pero tú no te estás dando cuenta como dice como manauri como manauri manauri como manauri dice no es un espacio hermano nosotros duramos 20 años creando el programa radial de medicina de este país y era un programa que dejaba todo lo cuarto el mundo dejaba más que el otro claro nosotros estamos aquí en la mejor plataforma en la más dura plataforma de latinoamérica pero no lo respetan y nos escuchan perdón escúchame y nos escuchan 10 mil 20 mil views cuando nosotros tenemos 20 mil views nosotros estamos celebrando 20 mil views consigue Santiago con un eructo de cualquiera de esos que trae aquí con un eructo él trae él consigue 20 mil views pa pa y ya y un muchachito que está de análisis el muchachito ese un muchachito que traen ahí a veces con él con él pero que diga el no que lo diga que lo diga que lo diga que viene aquí fíjole y tengas yo no sé quién es ah el de que vive en Estados Unidos yo no sé ese muchachito ese muchachito dice guay y tiene más view que yo me pase aquí explicando que la causa más común de muerte en jóvenes es el suicidio entonces nosotros estamos aquí haciendo de tripa corazón estamos en una en una plataforma donde estos programas deberían tener 200 mil views pero la gente no lo consume doctor usted no lo consume le estamos hablando según el estudio que hicimos nosotros aparte le estamos hablando al 8% de la plataforma el otro 92% le importa un carajo en aprender de que el suicidio es la causa número 2 de muerte de los jóvenes en el mundo y eso es un logro te voy a decir porque te voy a decir porque porque ese 8% de la plataforma está aprendiendo representa mucho más que tú decirlo solamente en tu consultorio o allí o allí en la casa vieja entonces lo que te digo aunque quizás esto es un éxito aunque quizás no tengamos el nivel de impacto e incidencia que quizás uno quisiera tener pero recuerda que todo país tiene los policías los choferes y la autoridad que merece entonces si el entretenimiento en este país vende muchísimo bueno si el entretenimiento en este país vende muchísimo más que la ciencia que es lo que hacemos en este programa no es culpa de nosotros ahora si debemos estar sentidos orgullosos de que hay una parte de la población que cuando el adiós llega al aeropuerto y dicen y el programa y la vaina porque está llegando es un fleco y un malagradecido porque usted acaba de decir que este programa quizás lo subsidia esto no es radio y este viene a acabar con esto no es radio ustedes están gritando yo siento Manabri yo siento que ustedes están miñilleando con ustedes con tantos niveles ustedes están miñigueando ustedes están miñigueando dos veces juégatela ustedes están miñigueando dos veces ese llanto de ustedes no no estamos reconociendo estamos reconociendo que eso vale que el oyente el oyente y hay que decirlo y el youtuber del recetario es una élite es cierto es una élite lo que nos escucha le tengo una pregunta a ustedes dos a ustedes tres ustedes creen que en dos días moverse de una aldea para otra una micro aldea una macro aldea con un perfil determinado en dos días usted cree que ustedes se van a posicionar por encima de los programas que tradicionalmente se hacen te voy a responder en el mundo digital en el mundo digital en diez segundos son dos años pero para sí pero para sí te lo voy a decir ¿para qué? ¿para qué? te lo voy a decir una galleta una que salga hablándole diciéndole mala palabra sí pero a través del suicidio pero a través de esos temas fíjate qué pasa con nosotros te vas a decir mira un detalle de nosotros nosotros venimos aquí y hacemos la contra y hacemos lo que se llama le metemos el jabón de cuava para no decir el mojón en la sopa sí por ejemplo el programa de hoy con este joven como les dije este joven es un muchacho que se ha tirado para adelante en su área sí es un tipo que sabe lo que hace y tiene su método yo tengo decenas de personas que han ido y han tenido éxito con él otros no han tenido éxito porque rebajar no es fácil pues yo no tengo una clínica de rebajar que se llama Be Light rebajar no pesa le ponemos pero eso no es fácil rebajar para yo haber bajado la 20 libras que he bajado tengo un año pero con otro enfoque distinto son enfoques distintos pero si yo quiero meterme un Ignacio yo voy donde él y le digo claro con 57 años este cuerpo esta barriguita mecánica no no es mecánico él sabe su vaina ahora cuando tú lo sacas de su contexto y lo metes en otro contexto él va a venir con teorías de conspiración que venden más que el propio programa de ciencia al cerebro le gusta eso al cerebro le encanta esa vaina pero 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 en serio en serio que bueno que él venga al revés de lo que tú dices que bueno que él venga porque eso nos da vigencia a nosotros somos nosotros los que estamos en baja no él claro claro que él venga a esto no es radio y diga todos los disparates que dice a mí es que me conviene porque yo después vengo le hago eco a él y cogemos view nosotros un view de élite un view de gente que estudia aquí me llama gente aquí llama gente ahora mismo nosotros abrimos la radio y los pocos que nos llamen van a decir que están estudiando y que conocen a que están leyendo por nosotros entonces a nosotros nos convienen que ese gallo loquismo mediático haga su trabajo para nosotros hacer nuestro entonces tendríamos que agradecerle tenemos que agradecerle a ese joven que el programa que hizo y con todo el gallo loquismo que tiró nosotros hacemos el nuestro es que sin el diablo Dios no tiene sentido entonces nosotros que somos eso se llama Edgar Allan Poe claro mira como hace 300 años mira como vino eso entonces señores entiéndanlo entonces en vez de tú estar atacando al joven tú le preguntas en serio en serio van tres veces que lo invitan al recetario él no va a venir porque no puede venir aquí no puede venir aquí porque primero no cabe y segundo se le va a deconstruir inmediatamente todo lo que diga todas las pendejadas que diga con respecto a la vacuna obvio que la vacuna no es perfecta la 12 vacuna que le pusieron a él cuando niño que le pasó claro 20 tú sabes cuántas vacunas le ponen un niño antes de los 6 meses son muchas cada cuánto hay que llevar al pediatra ponerse 10 vacunas pero la justificación en ese caso es que esas vacunas ya tienen años de ser probadas pero la ciencia la ciencia no avanza la ciencia avanza de hecho la vacuna contra el COVID se desarrolló en un tiempo récord comparado récord 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 claro y claro que tiene todos los protocolos no hay duda que esas 28 mil millones de vacunas que se pusieron no tengo el número porque ahorita sale uno y dice no son 28 mil fueron tan esos miles de millones de vacunas señores no han producido realmente nada importante del punto de vista de comorbilidad médica ahora no han producido han producido ningún efecto secundario porque él no tiene ninguna evidencia justamente pero como va a tener evidencia si eso es especulación especulaciones pero déjalo que venga todos los días para nosotros tener que hablar yo tengo que ser responsable porque ustedes están acabando con el pobre Juan Carlos está muy bien no estoy acabando te voy a conspirar estoy pidiendo que venga más te voy a conspirar está acabando el adió yo le pregunto a usted de psicólogo psiquiatra ¿por qué esos jóvenes han sufrido este tipo de episodios si no tienen esos dos cardiovasculares ¿quién? no, ninguno el hijo de Lebron Jen sufrió un episodio de cardiovasculares eso fue comprobado tuvo un preinfarto ahí fue la vacuna no, no ahí es donde voy ¿por qué en algunos casos en el baloncesto en el baloncesto en el baloncesto existe un gen que se llama si hay una enfermedad que se llama el síndrome de Marfan Marfan es un tipo de enfermedad que produce un problema cardíaco los hombres muy altos mientras más altos son los hombres menos duran el gigantismo la acromegalia que son enfermedades endocrinológicas donde hay un crecimiento y la hormona de crecimiento crece mucho ¿cuáles son los perros que más duran? los perros chiquiticos los perros grandotes y de raza pura se mueren a los 9 10 años mira pero en junio pasado murió Oscar Cabrera que es otro baloncetista y él dijo pero él dijo yo me siento mal después que me puso la vacuna y le dio un impacto y murió ahí hay un efecto psicológico enorme pero no es verdad que es la vacuna pero bueno ¿cómo es posible ok que hay pericarditis post-covid pero eso lo produce la del DPT que la difteria el pertusis y el tétano eso lo produce la de la vacuna toda la vacuna de alguna forma es una reacción dentro de tu cuerpo pero tú no puedes venir a crear una teoría porque de 28 mil millones de vacunas si se mueren 2 millones tú dices espérate es cierto pero 3 personas es cierto 4 personas que 5 que 1 y en estos casos de ahora resulta y viene el caso que es lo contrario la pregunta es ¿fue un infarto? no, no fue un infarto entonces los que estamos en los medios los que estamos en los medios unos van a explotar la mentira la mentira va más rápido que la verdad claro, obviamente de la verdad no se ha hablado y es lo que yo te digo ¿quién fue que tiró la carta? fue la sociedad de psiquiatría que es la razón no, fue la de cardiología sin tener que meterla entonces ahí es donde está el problema ¿quiénes vienen el jueves a este programa? ¿vienen los cardiólogos a hablar? yo voy a llamar para echarle un mojón en la sopa ¿y por qué la de psiquiatría y psicología no salió a desmentir la de cardiología? porque la de cardiología tiene mucho poder y bueno los psiquiatras ahora mismo acaban de elegir una nueva una nueva una nueva una nueva directiva los cardiólogos no tienen un programa en la principal plataforma de este país ustedes sí no, pero yo soy parte no, no no, no no, no pero tienes razón nosotros lo tenemos nosotros tenemos hoy debió venir una comisión de psicología y psiquiatría ¿dónde están? ya yo lo desmentí nosotros ustedes nos representan el total Manabri yo te puedo ahora mismo llamar al presidente de la sociedad dominicana de psiquiatría y pedirle y pedirle la autorización para decir lo que estoy diciendo y lo que yo estoy diciendo no tiene que dármelo a mí un gremio me lo da la ciencia y la ciencia dice claramente que por cada infarto en niños hay 10 suicidios en niños o sea los suicidios son 10 veces más comunes que los infartos mira Héctor hay una responsabilidad social que a veces se obvia sobre todo cuando uno tiene un nivel de fama y un nivel de seguidores que se considera ya que uno puede decir lo que le dé su gana como le dé su gana pero independientemente independientemente del apaviento que nosotros hemos tenido en el día de hoy ¿apaviento? sí porque creó la dinámica del programa exacto aparte de eso hay una consecuencia psicológica que ustedes no han medido ¿cuál es? ya la mayoría de las personas que escucharon a ese señor y que han escuchado esta teoría conspirativa cada vez que se sienten algún síntoma normal lo van a achacar lo van a maximizar en función de esa idea que va a estar de intruso en su cabeza y siempre van a pensar eso es lo mal sano eso por eso es que hay que tener cuidado con eso y ahí que viene el rol de ustedes que aparte de alarmarse de nosotros hay que crear una conciencia por ejemplo lamentablemente a él lo van a escuchar 150 mil por ejemplo a él lo van a escuchar 10 por ejemplo en este momento hoy oigan el dato que te voy a dar dime el día más malo en el año 2020 del COVID vamos a decir el día que murieron 14 un día nunca murieron 14 pero el día que murieron 15 vamos a decir vamos a decir 10 de mayo del 2020 un ejemplo no es cierto un día tétrico del COVID ¿verdad? hoy es más tétrico van a haber más muertes por dengue que por COVID hace 4 o 3 años atrás pero ¿qué pasa? eso no va a salir en la noticia si sale un poco hablan un poquito pero el dengue ahora mismo es más peligroso ahora mismo la gran mayoría de las unidades pediátricas del país están llenas posiblemente más que cuando el COVID pero no es noticia lo común no es noticia que un perro muerde a una gente no es noticia que una gente muerde a un perro si es noticia entonces como en ese momento lo que era noticia era todo lo que olía COVID se echó por un lado el dengue el cólera y todo ese tipo de enfermedades que como tú bien señalas el caso del dengue sobre todo en los temas pediátricos es pero alarmante de una forma que tú no tienes idea vayan ahí al roberri para que ustedes vean y vayan a la línea fronteriza ¿y qué es el dengue? pobreza pobreza claro el dengue es pobreza y colapso del sistema y del estado si señor no el estado de ahora de hace 30 años un país donde todo el mundo tiene agua guardada yo recuerdo el tanque tapado cloro echado tanque tapado ¿dónde está? eso es pobreza coño eso es pobreza pobreza pura pobreza pura entonces esa es la realidad agradezcanle que el gallo loco venga de vez en cuando para que nos suba la rating pero hay que como decía Noel yo pienso también que nosotros no podemos dejar en el aire esa información acumulativa que él repite permanentemente de que supuestamente la vacuna contra el COVID es productora de enfermedades pero perdón lo primero tú tienes que decir porque hay que decirlo eso no es una teoría de él existen miles de teorías incluyendo a Donald Trump que venden bueno Donald Trump perdió las elecciones por eso ya Donald Trump no va a caer en el gallo loquismo ese y va a volver a ser presidente posiblemente de Estados Unidos el experto Mandela tú crees que lo pasé sí 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 quién quién fue de maldad que se tiró la foto en Georgia claro que sí son antihéroes mi hermano anti establishment anti establishment ayer le decía yo ayer le decía yo a este gallo loco con la vaina de la izquierda que estamos en un mundo donde la derecha es la revolución ahora los revolucionarios los anti establishment los duros son la derecha no no pero no vamos a volver al tema yo le explicaba a este que la derecha ya renunció ya renunció otro rumbo que es la derecha popular esa es la que está pero ya tú renunciaste ya tú renunciaste digo aquí en público que renuncias que renuncias no va a seguir con esa vaina de izquierda de que es comunismo que ya dilo lo que tú dijiste ayer cuando salimos del problema mire mi posición desde que todo el mundo me conoce ha sido la misma pero renunciaste escúchame escúchame que es lo que voy a renunciar de la injusticia voy a estar de acuerdo con que no se junta la justicia en el mundo obvio te lo dije el capitalismo no es culpable de esa vaina no y que no 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 un sistema es quien está en ese sistema porque veate esa vaina el socialismo el problema es la droga o el que se la consume ambas cosas ambas cosas ambas cosas la droga no tiene conciencia ambas cosas la droga es una entidad sin armas el problema es el carro o quien maneja el carro exacto son las dos cosas porque el carro puede construirse con defecto pero el carro no se conduce solo si tú conduces con prudencia el carro no atropella a nadie ya se conducen solo y los que se conducen solo no atropellan a nadie el problema entonces es igual que el cuchillo el cuchillo sirve para cortar la fruta o para cortar a una gente el asunto está el asunto está es el problema de la juca que yo se lo quise hacer entender al pueblo en una época cuando la juca pues la juca es un trauma en este país la generación de más de 40 años está traumatizada con la juca porque porque le impresiona el aparato claro no es culturalmente algo de nosotros no no es pero yo a veces le digo a la gente que mi hijo está usando juca pero la juca es lo que se fuma en Irán y en Irán claro en Asia no hay no hay una sola droga en Irán no hay adictos a nada entonces la juca no tiene nada que ver ahora si usted usa la juca para ponerle una droga eso es como el vaso entonces vamos a suspender el vaso porque en el vaso se echa agua y se hace no no pero aquí son muy creativos esto aquí tú no le puedes dar a un dominicano ah eso sí pero eso fue lo que pasó aquí con el éxtasis cuando comenzó la época de los de los rave con el molly y el éxtasis principalmente el éxtasis a principio de la década de los 90 música electrónica música electrónica recuérdate la Budweiser comenzó a perder un dinero con 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 las X porque en los raves lo que se hacía era beber agua sí sí que sacaron de una de ellos las aguas saborizadas no sé que era ahí fue el que tiró el agua saborizada no sé que era ahondado no y eso eran los raves tú ibas y se vendían miles de agua y la Budweiser sacó su vaina y después sacaron la botellita de agua los rebulles ahí fue que vinieron todas esas cosas estoy diciendo nombres comerciales pero eso no importa energizando los energizantes ¿dónde se dañó la X? aquí fue el primer país donde le metieron vodka a los energizantes fue aquí fue aquí le metieron vodka yo te estoy diciendo le metieron vodka esos tragos salieron de aquí hoy cuando la cocaína estaba en Estados Unidos de moda ¿quién inventó el crack? fuimos dominicanos impresionante fuimos dominicanos entonces aquí se perdió el criterio que teníamos de que el éxtasis y el moli se usaba agua ahora se emborrachan entonces ahí comenzaron a llegar a la muerte aquí hubo un muchacho famoso hace estábamos nosotros en la casa vieja aquí hacían competencia de bebida de tequila claro hasta que uno se murió uno se murió morito se murió muerto murió de eso pim pam entonces como cuatro años entonces señores vuelvo y le digo nosotros estamos provocando a ese grupo de influencers para nosotros ganar adeptos nosotros somos una minoría y somos orgullosamente una minoría pero no hay duda aprendete esa vaina el adiós nosotros estamos subsidiados aquí estamos subsidiados primero de marzo dos mil diecisiete un joven falleció tras ganar una competencia de bebida alcohólica en una discoteca de la romana por la suma de treinta mil pesos se llamaba Kelvin Mejía de veintitrés años y fue declarado muerto tras ser llevado aparentemente desmayado minutos después de obtener el primer lugar en una competencia al tomarse una botella de tequila lamentablemente la genialidad del dominicano tú le debes decir eso Héctor y discúlpame tú eres profesional de eso ok eso es inocuo vamos a decir la verdad porque viene de un país donde tiene un efecto que no es digamos letal ni pernicioso en la cultura donde se utiliza la juca ahora si se lo pusiste en la mano de un dominicano ya tú sabes que él va a empezar a meterle va a empezar a meterle pero vamos a ver el elemento que debió ser el elemento positivo de esa narración que tienen ustedes significa que el dominicano es un ser humano creativo porque nosotros no hemos utilizado escúchame no hemos utilizado esa creatividad para favorecer la ciencia para favorecer el desarrollo del país porque ustedes han señalado acontecimientos de creatividad de nosotros los dominicanos o sea eso dice pero que universidad hay aquí que crea que universidad está investigando en este país ninguna que se investiga en este país nada pero cuando aparece en latinoamérica una universidad dominicana en el puesto 130 y pico que creo que hay INTEC no están ahí Pucamayma UNIV INTEC están ahí ella un día sube una baja la otra sube la otra pero ahí no se investiga casi nada yo te puedo decir por qué no un ejemplo sencillo tenemos en Villatapia un liceo que se llama liceo científico doctor Miguel Canela Lázaro que esos muchachos salen de ahí con una mente sumamente brillante y los lleva incluso fuera del país ofreciéndole becas que han ganado muchísimo ellos fue los que ganaron en Dubai una competencia con Robert van a la NASA y ganan muchísimas competencias los chamaquitos son unas estrellas nos ha tocado entrevistarlos algunos ¿sabes qué pasó con ellos en el 2020? el liceo lo construyeron con dos naves que estaban abandonadas la misma comunidad construye el liceo y dice vamos a hacer esto con un modelo STEM modelo de ciencia sáqueme religión eso que sea en la familia pero aquí vamos con ciencia y los chamaquitos son brillantes en el 2020 cuando gana el partido de gobierno se genera una deuda política con un empresario del CIBAO porque ese empresario es tabacalero le dice mira no hay espacio para poder cumplir con lo que no cumpliste ¿qué tú vas a hacer? no yo vi un espacio en un liceo que hay en Villatapia en el medio de la donnave un espacio que yo puedo poner mi fábrica de tabaco ahí en el medio del liceo de la donnave pusieron la fábrica de tabaco esa propuesta la hizo un qué? un empresario ¿tú te acuerdas que yo dije ayer esto que decía que los políticos son víctimas de la sociedad y no me dejaron explicarlo yo me refería precisamente a eso que nosotros queremos que el político cambie pero ¿quién produce el político? es la misma sociedad la que está produciendo esa idea genial de ese empresario después es el mismo empresario pero escucha la historia que es lo que pasó en ese grupo ¿no lo dijo? no, no ha terminado porque agarran entonces en el liceo empiezan a hacer llamados igual que me llaman oye pero mira lo que está pasando y yo voy allá y digo ¿por qué estoy inconcebible? porque no puede andar clase porque el humo el olor a tabaco entraba por las aulas ellos cultivaban cerca de las naves su propio huerto porque ellos los alimentos los consumían ellos mismos y lo que faltaba se dañó el huerto lo que sobraba ellos se lo daban a la comunidad no había nada hacer servicio voluntario dejaron de hacer servicio voluntario porque la basura y toda la vaina de la fábrica no había forma dijeron entonces el gobierno vamos a ver si podemos instalar el liceo en otro sitio porque ya tenemos un compromiso al final la comunidad lo que hizo fue que se unió y sacaron de manera ya personal a la gente de la tabacalera y el gobierno lo buscó a otro sitio y se fue de ahí aunque el daño en el espacio quedó porque una vez tú quemas vaina ahí eso para que vuelvan a hacer ahí un problema sigue ahí el liceo pero ese trauma se generó ya en esos estudiantes de que coño nosotros estamos haciendo algo en bien del país nos ofrecen beca internacional y no nos vamos y aquí mira lo que nos hacen creo que el 30% de los egresados ya están yendo del país no mira hay otro tema pero hay otro tema la fuga la fuga de cerebro para mí que la fuga de cerebro en este país tiene una provocación directa porque cuando hacen ese tipo de acciones y cuando no brindan el apoyo que tienen que brindar coño que tú quieres que haga el joven tienes que ir obligado pero mira esto el joven de estudios por ejemplo 30% es poco 30% es poco la fuga de cerebro es mayor no es mayor en ese caso en ese caso pero en el país en las becas que ofrece Messi a eso iba ¿cuáles son los muchachos que van a las universidades locales los que no pueden ir a una internacional de segunda convocatoria claro no tanto ¿qué significa eso? no, déjame decirte espérate los regularcitos los buenos estudiantes le dan becas Estados Unidos Francia España no, no pero la salida no es tan grande espérate no, déjame decirte porque yo trabajo en eso aquí hay una clase alta de colegio bilingüe que salen se van todito a estudiar en porquería universidades que ya es con intercambio y todo yo te estoy diciendo lo que reciben becas en el mesín ok van con una orden expresa usted se consigue de los mismos padres te estoy diciendo que los propios profesores le dicen a sus hijos usted se consigue por allá un hombre se casa y se queda por allá ok se va el grupo de los más duros se puede es que el sistema no está completo acá los japoneses si lo hicieron bien porque los japoneses le crearon condiciones esos muchachos que iban a los Estados Unidos se formaban y de allá para acá eran tratados como héroes los chinos lo están haciendo eso y le daban empleo de buena calidad esos muchachos cuando vienen aquí en la República de México búscame el índice de empleabilidad te pongo mi ejemplo yo fui uno búscale el índice de empleabilidad te voy a hablar te voy a hablar por mí 2014 yo me gano una beca para ir a estudiar a Barcelona tú estás fuertecito tú vas donde Juan Carlos yo me mantengo ¿quién? con donde Juan Carlos él es un cubierto yo voy al mirador allí y coge un chin cuando el polochel tú ves que a los muchachos se les suben ya quebra tú corre no pero no corre eso es pesa tú no estás viendo el pechito eso es pesa tú comes carne cuando puedo ah pero huevo y guaynita mira 2014 se abrió una convocatoria de presidencia para darle una beca a 8 periodistas para ir a estudiar a Barcelona y en eso concursamos como 500 de esos 500 yo fui el único hombre que pudo lograr la beca o 7 mujeres y yo como hombre leña me sentí sumamente orgulloso como hombre no continúa continúa el único hombre no está bien continúa el único macho igual que ustedes los psicólogos no 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 por cada 7 estudiantes de psicología hay 6 hembras hermano no estamos hablando de psicología hay un 10 o un 15 que es homosexual yo soy del 5 que es heterosexual seguimos pero no importa que tú seas gay no importa pero tampoco importa que tú seas gay será que yo le guste la idea no no él puede ser lo que sea al revés nosotros demostramos que él es más conservador que lo propio conservador en tema de me voy a barcelona a estudiar mi vagina yo que soy de los frailes de un barrio que me dan esa vez que espérate yo digo yo me tengo que afajar aquí porque es todo lo que me toca me dieron esta oportunidad los estudiantes europeos bueno por ejemplo donde me tocó en barcelona lo cojo en un chin suave sobre todo en verano lo cojo en relax y yo vengo matándome que ponían una práctica y yo lo hacía ahí mismo para poder adelantar para la otra y se extrañaban los maestros pero muchachos para mañana no no yo quiero seguir adelantando sobre todo porque yo vengo de la UAS que en la UAS tú tienes que bandiártela como puedas tú eres de la UAS también sí yo soy guadiano igual que Noel sí entonces estamos ahí orgullosamente de la UAS y yo termino mi maestría un año y yo desarrollo una metodología de enseñanza y aprendizaje en cuatro pasos pongo el modelo toda la vaina lo aprobaron me dijeron eso me parece interesante quédate aquí no allá me dijeron quédate aquí en barcelona para que tú apliques eso porque en primera infancia eso es un palo era con la con la gamificación del aprendizaje jugando enseñar yo digo no yo tengo que ir para mi país que necesita mejorar la educación y la beca me la dieron allá ah no puedo verte cualquier cosa no me avisa yo agarro mi imbulto digo voy para mi país claro joño que ya nos alientes alcemos en ese momento nuestro canto con viva emoción nos recibe la entonces vicepresidenta 2014 Margarita Cede ya no se menciona ella bueno ella misma hacemos una tertulia en su despacho los becarios los becarios empezamos a hablar y yo cuando yo me fui por ahí que empecé a hablar de esa mujer que me fascina aquí salgo yo nombrado me dice mira oye lo que vamos a hacer vamos a tirar una foto primero vamos a tirar una foto necesitamos un periodista en tal sitio digo yo no porque ya yo estoy en otra vaina y vengo con una maestría yo no quiero un sol yo no vengo a tirar a hacer noticias yo vengo a crear conocimiento ponte allí y más para adelante te buscamos a trabajar y digo bueno como yo no tengo empleo me puse cuando me pongo y lo voy a decir de responsable ay aquí en el 2015 empezó la precampaña mira fulano el puesto que tú tienes eh que hacemos con él porque hay que ser la doña tiene aspiraciones hay que ayudar yo no vine aquí como político yo vine aquí para crear conocimiento bueno pues entonces lo sentimos y yo duré salí de ahí en el 2015 un año duré un año y medio tú sabes que ellos tienen que hacer hacer reportajes en la calle y vendérselos a medio de comunicación para poder juntar que se yo mil dólares al mes y poder mantener mi familia hasta que logre conseguir un empleo que el empleo que conseguí y lo voy a decir responsablemente fue en el ministerio de educación porque yo fui andé el ministro responsablemente y le dije miren ministro eso fue un jueves lo recuerdo como hoy yo me iba un lunes ¿quién era ministro en ese momento? André Navarro yo me iba un lunes para España porque yo he solicitado otra beca me dieron la beca para ir para allá por lo que te dije del estudio y me dijeron barranca y yo me iba un lunes y dije yo me voy ahí pero no me voy a ir sin decirle coño dos o tres verdades y fui el jueves donde el ministro solicité esa vaina y me dieron el permiso y le dije ministro da vergüenza que yo me tenga que ir para España porque aquí en este país no me dieron la oportunidad de yo aplicar un método de enseñanza me dice pero como así digo mire yo hice esto y esto y esto y esto y esto llamaron a todos los directores del departamento ven explícanos que fue lo que tú hiciste mire yo hice esto y esto y esto tú no estabas de España tú te quedas aquí a trabajar digo ah pero pásalo porque este es mi país pero mire ministro ya yo tengo esto preparado la beca aprobada y todo no no tú te quedas aquí cuánto que tú quieres para quedarte digo bueno un sueldo que yo entiendo que sea honorable son tantos no hay problema empieza el lunes un palo cuando voy el lunes me dice mira tu método está bacano pero necesitamos en prensa que tú ayudes porque tú sabes en lo que organizamos la oficina y yo digo vota bien seis años y seis años ¿cuánto aplicaste tu método? lo apliqué de manera voluntaria voluntaria con ve larga sí en casas de acogida que tenían estudiantes con retardo yo lo apliqué y dio resultado y lo apliqué también en mi donde yo estudié en la Escuela Inmaculada Fe y Alegría en los Frailes un saludo para ellos que tenían problemas con estudiantes de física y matemática y como mi método se aplica para todo con ello yo logré llevarlo a nivel y hoy en día me lo agradecen pero a nivel estatal para mí no hubo ningún apoyo de yo aplicar ese tipo de conocimiento Manauri el método de Elizabeth Silverio a ti te votaron de educación cuando vino este gobierno ¿no fue? ¿usted estaba ahí? ¿eh? le dieron un botón ¿a ti te votaron? cuando vino el gobierno nuevo no porque yo como no soy político yo no me manejo en esa área pero cuando vino cuando vino el gobierno nuevo yo empecé como periodista y terminé siendo director de prensa todos los directores de departamento cuando trabajan en un sitio tienen que cambiarlos tienen que cambiarlos y yo le entendí entonces empezaron las clases por televisión y me dijeron por lo menos asiste ¿no? las clases por televisión y yo duré un tiempo asistiendo a las clases ¿quién te votó? me votó Fulcal gracias